Pasaste a mi lado con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera golpearon hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que en mi desprecio merezco yo de ti Y sin embargo sigues tu vida, mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que en mi desprecio merezco yo de ti Y sin embargo vives tu vida, mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y sin embargo vives tu vida, mi existencia Y sin embargo vives tu vida, mi existencia